De donde vinimos es verdad que es un parón, pero yo creo que en la primera parte estuvimos, hemos tenido muchas ocasiones para hacer el segundo gol, que te permite jugar más tranquilo y la verdad cuando empataron ellos ha sido un partido más complicado, se metieron un poco más atrás y bueno, nos ha costado más la segunda parte. Pero bueno, esto es el fútbol y no puedo decir nada. Ahora hay que seguir, son dos puntos para nosotros cuando veo la primera parte perdido, pero bueno, eso hay que seguir trabajando fuerte. Pero todos tienen que hacer la segunda parte o la segunda parte de la liga perfecto y yo creo que todos los equipos van a perder puntos. Eso es una liga muy complicada, muy difícil. Nosotros estamos haciendo la cosa bien, venimos de muchos partidos buenos y hoy perdemos dos puntos, esto está claro. Pero tú me estás hablando de la liga y queda mucho. Pero tú, como lo acabas de decir, de todas formas, porque queda muchísimo. No está pasando nada. Hay que elegir. Bueno, hay cambios. Hoy cambiamos a tres jugadores. No estaba Martin, pero nada, no pasa nada. Y lo de Eden, bueno, ha vuelto. Y bueno, igual, necesita tiempo, necesita jugar y bueno, poco a poco. Y los demás, bueno, en concreto tuvimos, te digo, la primera parte donde había que meter el segundo gol. Porque jugamos bastante bien y la segunda, bueno, nos ha costado más. Pero aparte de eso, tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Porque este está muy largo. La liga queda mucho. Te acabo de decirle que ahora para nosotros la primera parte tuvimos ocasiones para meter el segundo gol. Que te permite estar más tranquilo. No se ha podido. Luego meten ellos el gol, nos empatan y bueno, la verdad es que defensivamente trabajaron muy bien ellos después del gol. Y nos ha costado más y ya está.